Así llegamos nosotros, con todo el ritmo del litoral, aquí llegan los másteres de la cumbia. Y que bailen los gauchos de Río Piedra, Lumbria. ¡Ven, se pierda, saque, se pierda, ven, se pierda, saque, se pierda, compadre! ¡Baila menos, baila menos, Quinto Velarde, allá en el galpón! ¡Vamos, Giovino, vamos, Giovino! ¡Los amigos de Joaquín de González! ¡Ven, ven, 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 hey! Así se baila este chamamé, al estilo de los bandes. Desde metácele trae la alegría, con todo el sabor. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Baila menos, baila menos, pingüinos sobre el aire! ¡Ven, se pierda, saque, se pierda, ven, se pierda! Y se lo dejamos a la gente de Rosario de la Frontera. ¡Allá vamos, Popoquiles Brown, a los amigos de Villa La Esperanza! ¡Ven, está, compadre! ¡Vamos, Sergio Adrián! ¡Mi amigo Tinelli, me están en Zambucay! ¡No bailan los amigos del Fortín Naranjo, me están viejos, en Durazno! ¡Ven, Tinell, Chango! ¡Vamos, Hillo Carrizo! ¡La vueltita, la vueltita, Chango! ¡Vamos, mi amigo Giobrino! ¡Eso! ¡Y los amigos del Lagunista! ¡Dónde está la gente del Lagunista! ¡Allá vamos! ¡Metele, metele, compadre! ¡Porque llegó el Torito! ¡Vente, se pierda, compadre! ¡Báinamelo, báinamelo! ¡Vamos, bandida, Cuellón! ¡A los amigos de Femen La Reina! ¡Sacuda, sacuda, sacuda! ¡Báinamelo, viejito! ¡Mirazza viene llegando! ¡Con el cigarro prendido! ¡Despacito y agachadito! ¡Viene llegando Mario Morales! ¡Y que suena esa acordeón, maestro Daniel! ¡Y esa percusión, Lito Daniel! ¡Eso! ¡Mirá cómo lo baila Fabiancito Aria, el compadre! ¡Viene llegando de la mano! ¡Y su amigo Cortareza! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vente esa pierna! ¡Sáquese la pierna! ¡Vamos, gomoso! ¡Vamos! ¡Para el Femen Libertad! ¡Cómo dice! ¡Cómo que sí! ¡Cómo que sí! ¡Cómo que sí! ¡Cómo que sí! ¡Ni a que ale! ¡Ni a que ale! ¡Me gusta la brima pelada y el quiso catamargeño! ¡Me gusta tenerlo ajeno para verle la gente al dueño! ¡Eso! ¡Vamos, Viti Luna! ¡El Joaquín de González! ¡Báilamelo! ¡Y los dos a la gente de Osilo! ¡Taco, Poso, Gaona! ¡Quebra Chal! ¡La bonita! ¡Vamos, los amigos! ¡Dignumbría! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Va! 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 ¡Diñame los toros! ¡Toritos! ¡El vecino! ¡Así se baila este chamamé! ¡Al estilo de los máster! ¡Dijime tan caro! Vamos Raulito Villa y Nati Aguante Allá viene despacito Bailando, bailando De mi amigo Danilo Vilde Y San Lorenzo la Conda Eso compadre Vamos mi amigo Ale Casimiro en Buenos Aires Allá viene bajando El tomador de llamas De Olacapato ¡Epa! Los enganchaditos de los masters ¡Claro que sí! Vamos los amigos de las lajitas ¿Cómo lo bailan? Vamos Sergio Romano Y como lo bailan En el grito Mi amigo DJ Gustavo Galeani ¡Eo Galeani! ¡Epa! Vamos maestro Chavilo No le aflojes maestro No le aflojes No le aflojes Volvadeira Vengo tirando Con una parejita Que viene tapándome De tierra Y con el ritmo Del acordeón De los masters Voy bailando Como yo quiera Vamos mi amigo Juanfi En la Merced Santa ¡Esa! ¡Baila menos! ¡Baila menos! ¡Dale que nos vamos! ¡Dale que nos vamos! ¡Ey vestido el chamameseo de los masters! ¡Para que bailéis en el fantástico cruce! ¡Vamos! 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 ¡A no aflojarme! ¡Vaja! ¡Vamos Elías! ¡Elías! ¡Vamos! ¡Baila menos! ¡Baila menos! ¡Michy Carroso! ¡En Santa! ¡Vamos! ¡Josecito! ¡Josebaje! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Gracias!